hola campeones espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a un vídeo más de mini fútbol en esta oportunidad estamos de la equipación piñata y jugaremos este torneo fiesta por esas nueve tarjetas de coco de karim benzema la verdad son premios de locura y quédate hasta el final para ver la mejora de este jugador así que sin más demora empezamos con el torneo y bueno campeones nos encontramos en la semifinal veníamos de ganar tras una goleada en los cuartos de final por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de mini fútbol y empezamos con este partido campeones en papel el despeje buscamos un poco a ver si llegamos con maradona bastante atento el arquero bufón a ver si encontramos los espacios con en la barriga predictiva y el golazo que se acaba de hacer por poco y pensé que no la hacíamos tenemos este primer gol y vamos rumbo a esas nueve tarjetas de karim benzema y el golazo de cristiano ronaldo tras aprovechar el rebote 2 a 0 tenemos una clara ventaja balón que se pierde saque lateral y entramos con cristiano ronaldo buscaremos un gol olímpico y bufón bastante atento Birchill Birchill Neymar vamos a entrar a buscarla con Neymar tenemos el espacio libre intentamos nada más quedó ahí Kevin la barrida predictiva se nos acababa la cancha Se terminó este primer tiempo Y empezamos con esta segunda mitad Entramos con Kevin La barría de Mbappé recuperando Entramos con Cristiano Ronaldo El pase para Maradona Nada más quedado en el cuerpo de Buffon Ahora Lionel Le quitaban la pelota a Lionel Y se viene la contra Pero menos mal Birchik que recuperaba Entramos con Mohamed El remato cruzado Y encontramos el tercer gol para el equipo Bueno, la verdad está un poco flojito El equipo contrario Pero ahí vamos Podemos llegar Nada La barría de Zidane Entramos con Zidane Con Zizou Se prepara Y se perdía el balón La barría de Lionel El centro No estaba en su lugar Maradona Y ahora se lleva esta tarjeta amarilla La barría de Maradona Se viene Zidane Recuperemos el balón Virchik El pase para Mbappé Entramos con Mbappé Está solo Buscaremos un gol olímpico Y el golazo Que nos acaba de salir Para finalizar Este partidazo Con gol olímpico Campeones Ganamos 4 a 0 Y bueno campeones Nos encontramos en la final De este torneo fiesta Vamos con todo Por esas 9 tarjetas De Karim Benzema Por favor Dale like al video Y suscríbete al canal Para más videos De minicurio Y empezamos Con todo Campeones Zidane Entramos con Kevin Por el centro Bueno Está bastante cerrado Haaland Entramos con Haaland Buscamos un gol olímpico No se pierde el balón aún Neymar El centro Y Lionel Cerca de anotar Un gol de bicicleta Kevin El despeje Cristiano Ronaldo Barriéndose Jugamos Por detrás Ya está un poco Bastante cerrado El centro Y se viene la contra Un poco apresurado Pero bueno Tenemos el control Del balón A buscar los espacios Entramos con Virgil van Dijk El cabezazo De Cristiano Ronaldo Para encontrar Este primer gol Y seguimos Campeones No paramos Hasta Ver Esas nueve tarjetas De Karim Benzema Y se viene la contra Y se viene la contra Saque lateral Buscamos Entramos con Cristiano Ronaldo La barrida La barrida No se pierde Este balón Seguimos Vamos Con Neymar Entramos Encontramos El espacio Intentamos Buscamos Este gol olímpico Campeones Decididos Y encontramos Este segundo gol Para el equipo Que golazo Se acabó Este primer tiempo Y empezamos Con esta segunda mitad Haaland El centro El cabezazo De Kevin Bastante pasada La barrida De Cristiano Retrocedemos Un poco Está bastante apretado Entramos Con Virgil Van Dijk El remate Y se perdió Un poco Rebocada Y se pierde Fuera de la cancha Kevin Cristiano Ronaldo El Cruce Bueno Bastante atento Marcelo Y hay un Caos Que se arma Y al fin El árbitro Cobre Una tarjeta Maradona Para notar Tras Ese rebote Encontramos El tercer gol Por parte De Leoz Entramos El remate Desde Un costado De la cancha Lionel Para barrerse Hasta el primer palo Bastante cerca El remate Bastante Peligroso Encontramos Con Kevin El remate En las manos Del arquero Mohamed Jugando Con Haaland Vamos Haaland Entramos Con Kevin Podemos Rematar Y encontramos Este golazo Al primer Palo Vaya golazo Imparable Una barrida De Maradona Este puede ser La última jugada Se viene Maradona El dios Retrocedemos Un poco Jugamos Con Haaland Entramos La perdida La tenemos Con Haaland Nuevamente Se acabó El partido Canciones Ganamos Esta final 4-0 Y aseguramos Esas nueve Carletas De Karim Benzema Y bueno Campeones Tras ganar El torneo Fiesta Vamos Con la mejora De Karim Benzema Que sube A categoría 4 Con una media De 66 Que con estas Características Bastante Completas Podría encajar Perfectamente En cualquier Once Título Y bueno Campeones Llegamos A la parte Final De este Episodio Gracias Por quedarte Hasta acá Por favor Dale like Al video Y suscríbete Al canal Para más videos De mini Fútbol Espero que Tengan Un grandioso Fin de semana Chao Campeones Subtitulado Subtitulado